En este mundo hay una cosa muy mala Qué mala es, qué mala es, qué mala es mi cosa, la lengua Se está perdiendo el consejo de las cosas De la infuria, la jaluña y la difamación Ya no se puede vivir en el ambiente social Tenemos que luchar por levantar La virtud y la moral de los hombres ¡É, agármame! ¡É, agármame! ¡É, agármame! ¡É, agármame! ¡É, agármame! Oye, pero que venga quien venga yo, yo te contaré la lengua Quítate, la lengua, quítate 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 Oye, pero que venga quien venga yo, yo te contaré la lengua Quítate, la lengua, quítate 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 La lengua, quítate